Bueno, acá tenemos un lugareño. Ese es el cerro El Tilón. ¿El Tilón? Este es el Tilón. Ah, Pilón. Acá, este. Pilón. Ah, Pilón, sí. Anteriormente era propiedad de los señores Arevalo, el doctor Camilo Arevalo y la niña Toña Arevalo. Muy bien. Pero con el avance de los tiempos fueron ya falleciendo los padres anteriores, ya quedaron a nombre de los hijos e hijos. Pero ya los hijos, ya con la nueva mentalidad, ellos ya fueron ya, los que hicieron irse deshaciendo de sus bienes y pasaron a manos de otros dueños. Muy bien. Y ahora en día, esa finca ya está repartida como en cinco propiedades de diferentes dueños, porque por lo menos tenemos la finca que se llama Santa Rita, es propiedad de la niña Milenia Calderón, hermana del expresidente Calderón Sol. La que era alcaldesa de Santa Ana. Luego así, sigue la otra finca que se llama, el mismo don Camilo Arevalo, se llama El Naranjito. Es de don José Manuel Arce, de ahí de La Majada. Es un socio de la cooperativa. Y así se llama, José Manuel Arce. Sí. Será descendiente del prócer, quizás. Sí, yo una vez tuve la curiosidad de hacerle las preguntas referentes a eso, pero él me dijo, no, no, yo no tengo que ver en eso. Yo fui un gran ricachón, me dijo. Lo que pasa es que no quiso hablar él. Sí, a veces no, porque como son de los anteriores. Claro, claro. Y luego así sigue la otra finca, que es La Jacaranda. Siempre es lo que era de las herencias en aquel tiempo. Eso pasó a ser, a formar parte del señor Roberto Dutri, el que es dueño de la prensa gráfica. Él es dueño de La Jacaranda, y luego así compró la finca El Pilón. Que es la finca El Pilón. Estamos hablando del cerro, ¿verdad? Sí, sí. El cerro es una cosa, y la finca, hay una finca que así se llama. En Las Faldas. Sí, que cuenta con un área de 105 manzanas. No, así mismo no tenemos esa área que esa es parte del Pilón, esa finquita que está en el lindero para abajo. Ajá. Aquí estamos hablando de 12.5, 12 y media. Manzana y media. En total son 105 manzanas las que son la propiedad del Pilón. Antes era de don Enrique García Prieto. Pero como a veces hay atraso entre los empresarios, vendieron y pasó a formar parte de don Roberto Dutrín, quien hoy en día, pues, él ahí reside. Es el propietario. Ah, ahí vive. ¡Wow! Ahí viene, en el helicóptero. Ah, de verdad. Sí. Ah, no sé, ya aparece el señor. Ya esa finca allí, ya es linda, con otra finca que se llama San Pedro. San Pedro le quedó un área como de 80 manzanas, que eso es parte ya del último hijo de don Camilo Arevalo, don Pedro Miguel. Ese es el único que le ha quedado, que es la parte donde está ubicada el kinder, que existió en 1977. Porque esta calle es fundada en 1970. Santa Ana, Sonate. La Ruta de los Naranjos. Sí. De 1970. Sí, 70. En esa época, en ese año fue fundada. Luego así, tiene un kilometraje de 40 kilómetros, de Santa Ana, Son Sonate, desde Viva Sonsacate, a La Ceiba, a mental de autopista. Y aquí estamos en el kilómetro 20. Luego así... O sea, casi en la mitad del tramo de carretera. Sí, o sea que sigue la carretera. Ajá, correcto. Luego así, estamos aquí donde estamos, estamos en el límite Santa Ana, Son Sonate. ¿Cuál es el límite? Aquí pasa. Ah, de verdad. Sí, aquí también ya no pertenece a lo que es la... todo el departamento de Son Sonate. Aquí es justo, ya comienza Santa Ana. Santa Ana, municipio de Chalchuapa. 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 Ajá. Pero de este cerco o poco más abajo? Estamos hablando de cerco, puede pasar el... ¿Este cerco? Sí. ¿Esto es el límite? Wow. Este es el límite. Aquí lo tiene usted. Vamos a ver los mojones. Ah, por ahí está la... La chinita aquella del... Incluso ahí puede estar el mirador que está en esta área. Ajá, correcto. Ahí está el mojón así para que no... Mire, ¿y en esta casa vivían personas antes, familias o no? Cómo no, en aquella época sí, pero a esos vivían casi como en el 67. Ajá. Que eran los... Las familias que venían, las tenían como casa patronal, eran las familias Salaverría. Y eran aliados con la familia Daglio. Ajá. Ellos, ellos eran los que eran propietarios de aquella época. Suenan esos apellidos, todavía suenan. Todavía suenan, sí. Salaverría. Salaverría, Daglios. Daglios, pero ellos cayeron en quiebra por las malas administraciones que dan de la empresa. O a veces siempre hay fallos, ¿verdad? O la reforma agraria, todo eso. Sí, porque la reforma agraria, esa fue la que vino a afectar a varios señores caficultores. Todos los empresarios de aquella época cayeron, ¿por qué? Porque el ingeniero José Napoleón Duarte, en aquella época, se metieron a hablar ya de la reforma agraria. Y supuestamente la asamblea lo aprobó que al riego tenía que tener un mínimo de terreno y un máximo. Y luego así ya pusieron a hacer números para ver cuántas hectáreas le tenían que quedar al propietario. Las otras tenían que pasar a manos del Estado. El 248, profesor. ¿No? El 248. Sí. El famoso artículo 248, que ponía límite, ¿verdad? Sí. A la cantidad de tierra. Sí, las hectáreas. Porque yo no sé si parece que eran 45 hectáreas. Yo no recuerdo bien la cantidad, pero sí, por ley, por ley no podían tener más. Sí. Pero bien complicado eso, porque como... Acuérdense que en aquella época que ellos eran los propietarios, el trabajo abundaba en esta zona. Porque, por ejemplo, ahí tenemos el cerro del Campanil, ¿es aquel? No, están unas antenas. Ah, ¿de verdad? ¿El Campanil? Sí, ahí están unas antenas repetidoras. Ajá, de radio. Sí, de radio y televisión. Perfecto. Entonces, allí, para abajo estaba una finca que se llamaba San Rafael. Luego seguía el Majahual. Ahí empecé a estudiar yo en la escuela hasta sexto grado. Luego sí seguía la fincona, que esta que tenía el Majahual. Pero ese Majahual no tiene nada que ver con la playa. No tiene nada que ver. Ese Majahual que menciona no tiene nada que ver con la playa. No, no, no. No, Majahual es finca. Una finca es. Y hay Majahual que está aquí por la costa del sol, por la libertad. Por la libertad, sí. No, este es el nombre que así le pusieron, denominaron ellos en aquella época. Claro. Pues en esa época, imagínense que la roba valía 50 centavos. que fue en 1969, cuando ahorcaron el último hombre aquí en El Salvador, que fue José Antonio Aguilar, que violó un niño ahí por el puente. No fue Flores Heraso, no. ¿Hera? Flores Heraso. Flores Heraso. Pero que violó un niño ahí por el puente Amallito. Puente Amallito. No, aquí me está molestando. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Su primo? No, no, no. No, tenía un tío de apellido Martin. Sí. Para nada. Para nada. Y todo le valencia, ¿no? Todo le valencia. Vamos a volver en breve con más.